¿Cuál es el arte del surfin? Alessandro Barico ha llamado a él esta época, desde el punto de vista cultural siempre, el arte del surfin. Es decir, el arte del surfin viene a decir que es una nueva visión del mundo, que es un vaciado de sentido de lo que tradicionalmente considerábamos sagrado, que procura una mayor agilidad en la creación y en la fricción, que se mueve en una rápida erosión de las barreras, democratización, mandamientos, Google, revolución digna de Gutenberg, Copérnico, rechazo de la profundidad y de la lenta batida de lo verdadero, rapidez y movimiento en la superficie, de link a link, de eslabón en eslabón, y el surfin o lo que es lo mismo en navegar precisamente en esta idea de centro y de masa, de movimiento en secuencia y de difusión. Ahora, claro, esto se une a la sustitución de la verticalidad por la horizontalidad. Si antes era la separación entre cultura alta y baja, ahora se ha desplazado y se han derrumbado las fronteras. Y pondré algún ejemplo también sobre esta cuestión. Porque por otra parte, esto no es apocalipsado, pero por otra parte, uno de los grandes factores, es verdad, es que hoy como en ningún momento de la historia, reciente y pasada, ha habido tanto número de ciudadanos que tienen acceso a disfrutar de los bienes culturales. Y eso ha significado una democratización de la cultura extraordinaria, que no había existido nunca, pero eso también tiene sus riesgos.